Andar aquí haciendo equilibrismo y a ver qué monstruo nos sale. Maldron, el asesino. ¿Y dónde se va? Cago en la leche, solo quiero coger este objeto e irme. Espadón majestuoso, hasta luego. Y he muerto. Bueno, con 1700 almas que os den. Ahí va otro suicida barrilete. ¡Un megaporra! ¡Megaporrazo! Bueno, ya nos hemos gastado todo nuestro dinerito fresco en flechas envenenadas. Y vamos a enfrentarnos a ese monstruo que dicen que había detrás de esa cadena y había un cofre muy jugoso. Ya teniendo la hoguera ahí, pues esto nos facilita mucho las cosas. Bractea pequeña nalanja, muy buena porque... ¿A dónde me he venido yo? La Bractea nos facilita las cosas porque disminuye el daño de fuego, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a venir aquí, a andar aquí haciendo equilibrismo y a ver qué monstruo nos sale. ¡Maldron, el asesino! ¿Dónde estás, Maldron, el asesino? No le veo. No te veo, Maldron. Y eso no me gusta un pelo. ¡Ah, ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Maldron! 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 ¡Uy! Si es un amigo con lanza, ¿esto se les pilla a la espalda? Mira, lleva el escudo de águila. Cuidado que nos puede tirar al vacío. ¿Y dónde se va? ¡Hijo! Este Maldron, el asesino, es un cachondo. Es como un jugador sucio. Pero bueno, está claro que un NPC no era. Asco de la adversidad más dos. Pues vaya... Vaya premio más bromístico. Pues... Uy, que nos tiran aquí... ¡Ja, ja! Nos han dado en todo... En todo el cabezo, como se suele decir. Guerra de... No me enfrento a ellos porque está por ahí Maldron. Que más que un asesino es un cobarde. Usando ahí... Se ha ido para abajo corriendo para unirse a más... A más enemigos, seguramente. Uy, tengo Maldición. Estoy maldito. Al bajar ahí... ¿Os habéis fijado? Es una zona de Maldición. Talismán de Plata. Ahí viene, ahí viene ese amigo. Vaya, me enchufó. No le he quitado mucho mis... Cambiemos de estilo. Metemos un poquito de veneno para animarle el día. Es inmune al veneno. Parece que es inmune al veneno. Vamos a gastarnos aquí... Buah, eso ha dolido. Si subiera un poco, pues estaría... Estaría bien. Fuera de la zona de Maldición. Ahí, perfecto. Vale. ¿Qué hace? Resucita. No, no. Que no me tire. No. Y aquí sí mueres, ¿no? O también resucita. Aquí no la jugamos, ¿eh? Sigue subiendo la zona de Maldición. Aquí haciendo el loco. Bueno, aquí no sobrevive ni... Ni chus. Un ídolo de estos de Ingi. No he podido coger el objeto. No. Pero ya tengo clara la estrategia para esta zona. ¿Me hacéis maldición? ¿Me quitáis toda la Humanity que tengo? ¿Es que resucita? ¿Es que resucita? ¿Y ahora vuelve ese Kabuto? ¡Ale! ¡Yuhuu! ¡Hurra por manqueos! Bueno, uno menos. Cago en la leche. Solo quiero coger este objeto e irme. Espado majestuoso. Hasta luego. Y he muerto. Bueno, con 1700 almas. ¡Que os den! ¡Que os den! Lo que no sé es si, claro. Si hay que matar a esos ídolos de Ingi. Y... Bueno, hemos vuelto a este lugar para acabar con la maldición que hay en... Y con el espíritu oscudo, Maldron el asesino. A todo esto. Nos están tirando flechas por atrás. Toma, Maldron el asesino. Vamos a pillarle por la espalda. Y que no huya como nos pasó anteriormente. ¡No huyas, cobarde! Bueno, ya veis que nos ha hecho lo mismo que nos ha hecho anteriormente. Lo único que ahora sabemos algo más del juego. Y en esta zona maldita... ¡Que no nos maldigan, no! Hasta que no matemos a ese especie de ídolo... Nos van a ir maldiciendo... Irremediablemente. Y no solo eso, sino que... Estas estatuas parece que resucitan. Ese golpe no merece la pena. Mucho mejor el golpe normal. Fijaros que no ha muerto, ¿vale? Esto es porque está vivo... Esa especie de ídolo. Entonces, bueno. Vamos a... A ver si le... Nos cargamos lo primero el ídolo. Y de esta manera... Aquí estás, ¿eh? No sabes nada. No me dejan, no me dejan. Este se ha recuperado. Mileza máxima. Pero cuando destruye a este ídolo... Justo aquí no era... O sí, yo lo he destruido. Ha sido destruido. Fijaros que ha desaparecido la... La maldición. Y me voy a cargar ese espíritu rojo... Como está mandado. Estos ya mueren. ¡Uf! Tú vías de mí... Pues yo yo de ti también. ¡Ja, ja, ja! Ojo que tiene bastante... Estamina el hombre. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo huye? Está logrado este personaje. ¿Cómo huye a curarse? Claro, aquí... Estamos jorobados aquí. Y luego volverá. En fin. Va a ser el combate más largo de... De mi vida. Voy a ir cargándome los otros enemigos. Para que no den la barrila. Pero bueno. Y a coger el alma que hay ahí. Que creo que nos va a desbloquear un jefe. Eso es lo que me temo. Te tiro al vacío. Mejor. Uno menos. Solo nos queda el asesino... Genial. Genial. Quedaba otro que nos... Que nos ha jorobado. Que nos ha jorobado. Píjale por la espalda. Casi mejor me mato al otro. Ahora que puedo morir. Píjale por la espalda. Píjale por la espalda. ¡Lanzas de alma! ¡Ayudadme! Inservible, me cargué el espadón Apagártela, apagártela ¡Ay, qué tontín! ¿Quién soy? Bueno, vamos a darle con este que tampoco está nada mal Y vamos a cargarnos ya por fin a este Al hombre más Tocapelotas del DLC Fijaros lo que le quito con esto ¡No! ¡Vamos! Otra por la espalda Y ahora Uy, que me caigo a lo vacío ¡No! Invasor desterrado, por fin Maldron, el cobarde asesino Cogemos el objeto Novia de ceniza Ya tenemos unas cuantas de esas Bueno, si veis que tengo más de las que debería tener Es porque es un montaje, ya tengo 7 Creo que con 10, 10 será el número El número ideal No sé por qué me da Y aquí veo un objeto Que me había dejado, piedra pálida Y una encerrona De la que evidentemente Huyo Entonces no sé si luego En algún combate Tiene toda la pinta de que En algún combate No será de utilidad haber matado Cuantos ídolos de Engie podamos Teníamos 7 varas Esto estoy Imaginándomelo, ¿eh? No tengo ni idea Levantar delante Anillo de cuarzo hechizo Más 3 Bueno, bueno para resistir la magia Esto para protegernos del fuego Esta puertecita Nos lleva a sitios que ya conocemos Oye ¿Para qué vale el espadón majestuoso A todo esto? Murakumo 25, 25, 20, 20 Daño normal A ver cómo es este espadón O sea Un espadón grande Como el nuestro Y que escala Como Y que requiere más estadísticas Desde luego me quedo con el mío Siendo mago Pulsemos aquí el mecanismo No hay cetro de hierro incandescente Este seguro que nos lo da algún boss Hoguera Y por aquí era el camino, ¿no? Piedra mágica Perfecto Vale para encantar el arma en modo mágico Y a ver qué nos espera aquí abajo Seguro que Trampas mortales Aunque esta zona Me está apareciendo con menos trampas Que la... Me he puesto eso Resistencia al fuego Y ahí va a haber una giga explosión Como alguien explote Estos Son peligrosísimos Son Kamikazes A este no lo podemos cargar a distancia ¿Vale? ¿Qué pasa, no? ¿Qué me ha dado otra vez de la pared? Estafa Bien, me equivoco de botón Uno más Uno más, por favor Bien, he tenido fortuna Me ha valido spamear el botón R1 Oh no Esos trabajadores Van a explotar Efigio humana Ñam, ñam Qué bien nos viene Después de haber pasado esa zona maldita Que no hemos matado, por cierto Al invasor Ay Que abrimos otra puerta ¡No! Antes de que nos meta su área Recuperamos toda la estamina Y ahora vamos a limitarnos A pulsar el botón Spamear botón de golpe Y ya está No sé si es bueno abrir estas zonas Porque los hombres barrilete Bueno, ahí hay dos Así que Bueno, nos cargamos a este A este fulano Vamos a matarlo Ah, no atraviesan aquí las flechas El esto Pues se acabó el chollo Ahí va Otro suicida Barrilete Ahí va Qué bueno Qué invento Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Aquí a estos Ahí hay Quemaros un poco Es que no me deja seleccionarlos Y ahora nos queda aquí el más duro El fulano Un mega porra Mega porrazo No me gustas Señorito Por lo menos Así por lo menos El acceso es más fácil A pros y a ver Otra cadena Urra por atajo Yoo-hoo Y atajo a una hoguera Victoria Bueno, ahí va a haber que meter un palo Que nos va a dar algún enemigo poderoso Parece ser Nos dará quizás algún boss Tengo ganas ya de luchar contra algún boss Venga, go, go Que hace tiempo que no me enfrento contra algún boss poderoso Vale, eso es lo que hemos cogido Oh Esto huele a boss Esto huele a boss Gracias a ti Gracias por ver el video.